Los alimentos en el mes de marzo, en la cuarta semana, subieron más en la última semana de marzo. Ese datito que por ahí es interesante, acá tengo en el Twitter, Javi. En la cuarta semana de marzo, los valores de los productos básicos subieron por debajo del 1% y en las últimas cuatro semanas se incrementaron 10,2%. Fíjate los datos ahí. Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, 4,52%. Última semana, ¿eh? Verduras, 2,97%. Azúcar, miel, dulces y cacao, 1,88%. Bueno, y ahí va bajando un poquito y lo que más cayó en precios es, y tiene que ver con las frutas. Seguramente debe ser la cuestión estacional, básicamente, que provocó menos 4,88% en estos datos de la cuarta semana en el índice de alimentos y bebidas. ¿Bajaron las frutas? ¿Eh? ¿Bajaron las frutas? ¿Las frutas, sí? Mira. Debería impactar en la góndola, ¿no? En los supermercados. Pero bueno, estos son los datos más o menos preocupantes que hacen que abril sea un mes kenchi. Debería impactar en la góndola, ¿no? Debería impactar en la góndola, ¿no?